Hola, soy Isabel Rodríguez, directora de la carrera de Ciencia Política y Políticas Públicas de la Universidad de Desarrollo, y te quiero invitar a conocer nuestro pregrado, acreditado por seis años, con una malla curricular completa y actualizada en las áreas de formación de la ciencia política, con una especialización en políticas públicas y relaciones internacionales, y una sólida formación en metodología cualitativa y cuantitativa. Esto permite a nuestros egresados proyectarse profesionalmente, tanto en el ámbito público como privado, nacional e internacional. Te quiero dejar invitado a conocer más de nuestra carrera, ingresando a nuestra página web que está apareciendo ahora abajo, y además seguirnos en redes sociales. Durante el año tendremos distintas actividades del proceso de admisión 2021. Estás invitado a conocernos y a participar con nosotros. Estás invitado a conocernos y a participar con nosotros.